Muy buenas amigos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a su canal de Smart Investor. En el día de hoy vamos a estar viendo 5 puntos que yo siempre analizo en una compañía antes de comprar acciones de la misma. Como deben saber de videos que he estado publicando esta semana, en estos días he estado comprando acciones de NVIDIA. Sin embargo, también tenemos otro gigante de los semiconductores que es Intel. Intel, si revisamos desde el año pasado hasta ahora NVIDIA ha caído aproximadamente un 36% y en el caso de Intel ha caído aproximadamente un 30%. Entonces, ¿por qué he estado comprando NVIDIA y no he estado comprando Intel? Vamos a tomar estas dos compañías como ejemplo para que vean el análisis que yo hago a la hora de decidir si compro una acción o no. Y también para decidir entre dos acciones del mismo sector, cual compra y cual no. Lo primero que yo siempre analizo de una acción es el P-Ratio, que me dice que tan cara o barata está esta acción con respecto al mercado y también con respecto a su sector. Como modo de ejemplo, el SPY, el SP500, tiene un P-Ratio como promedio de 15. Y aquí podemos ver que en el caso de la industria donde están Intel y NVIDIA, que es la industria de los semiconductores, tiene un P-Ratio promedio de 23. También vemos que Intel ahora mismo tiene un P-Ratio de 9.45, lo cual significa que está un 59% más barato que la media de su sector. Y en el caso de NVIDIA, tiene un P-Ratio de 58.39, lo cual significa que está un 153% más caro que la media de su sector. Si vemos en los últimos 5 años, ahora mismo Intel está cotizando un 18% por debajo de su P-Ratio promedio de los últimos 5 años. Y en el caso de NVIDIA, está cotizando un 22% más alto que su P-Ratio de los últimos 5 años. ¿Qué me dice esto? Que ahora mismo, en primer lugar, Intel está mucho más barata la acción con respecto a su ganancia que NVIDIA. El P-Ratio me dice la evaluación actual de la compañía, sin embargo, el P-Ratio, que es lo que estamos analizando ahora, me dice la evaluación de futuro de la compañía. Vamos a empezar con Intel, que lo tenemos aquí a la izquierda. Aquí podemos ver el P-Ratio actual de Intel, que es 16.12, y se espera que en el 2025 tenga un P-Ratio de 13.38. Eso significa una disminución en un 28% del F-Ratio. Esto es bueno, siempre queremos ver que el F-Ratio de una compañía baje año tras año, lo cual significa que la evaluación de la compañía se está haciendo más atractiva. Ahora vamos a analizar NVIDIA, que lo tenemos aquí a la derecha. Vamos a compararlo con el 2025, el mismo año que tenemos aquí a Intel. En el 2025 se espera que NVIDIA tenga un F-Ratio de 19.58. Eso significa una disminución en un 62% aproximadamente de F-Ratio desde los 50.63 que tiene actualmente NVIDIA. Y también vemos que año tras año disminuye, que es lo que queremos ver en una compañía. El ganador de esta primera métrica es Intel, con un P-Ratio de 9.45 comparado con NVIDIA que es de 58.39. Y un F-Ratio de 13.38 comparado con Intel que es de 19.58. El segundo punto que siempre analizo de una compañía es el crecimiento de los ingresos de la misma. Aquí podemos ver a la izquierda tenemos a Intel, estamos en Yahoo Financial en la sección de análisis. Y vemos que en los últimos 5 años los ingresos de la compañía han crecido en promedio de un 19% anual. En el caso de NVIDIA que lo tenemos a la derecha, vemos que los ingresos han crecido en un promedio de un 52% anual. Ahora si analizamos el aumento de estos ingresos podemos ver que en los últimos 5 años los ingresos de Intel pasaron de 62.700 billones de dólares a 78.000 billones de dólares. Es un crecimiento de un 20% en los últimos 5 años. En el caso de NVIDIA los ingresos pasaron de 6.900 billones de dólares a 24.274 billones de dólares. Eso significa un aumento de más del 350%. En este segundo punto el ganador es NVIDIA con un crecimiento promedio de un 52.83% en los últimos 5 años comparado con el 19% de Intel. Y un crecimiento total de ingresos de más del 350% comparado con el 20% de Intel. La siguiente métrica que siempre analizo en una compañía son los ingresos esperados en los próximos 5 años. En el caso de Intel que lo tenemos aquí a la izquierda, se espera que en los próximos 5 años crezca un promedio de un 3.16% los ingresos de la compañía. En el caso de NVIDIA se espera que en los próximos 5 años los ingresos crezcan un promedio de un 39.37% anual. En el caso de Intel se esperan que los ingresos pasen de 75.19 billones de dólares a 80.75 billones de dólares. Eso significa un aumento de los ingresos de aproximadamente el 7% en los próximos 5 años. Y en el caso de NVIDIA se espera que los ingresos aumenten de 26.67 billones de dólares a 45.26 billones de dólares. Eso significaría un aumento de aproximadamente el 70% de los ingresos en los próximos 5 años. El ganador de esta sección es NVIDIA que se espera que crezca a un promedio de un 39.37% anual en los próximos 5 años. Y un crecimiento total del 70% comparado con Intel que se espera un crecimiento de 3.16% anual en los próximos 5 años. Y un crecimiento total del 7% de los ingresos. El cuarto punto que analizan las acciones siempre es el cash disponible en comparación con el total de deuda de la compañía. Esto podemos verlo aquí en Yahoo Financial en la sección de Estadistic. Específicamente en esta parte de aquí en el balance sheet. Podemos ver que en el caso de Intel que los tenemos aquí a la izquierda. Intel tiene un total de 34.64 billones de dólares en cash y una deuda de 40.3 billones de dólares. Eso significa que ahora mismo Intel no puede pagar todas las deudas que tiene con el cash disponible. En el caso de NVIDIA tiene un total de 19.3 billones en cash y un total de deuda de 11.83 billones. Esto significa que NVIDIA si puede pagar la deuda que tiene con el total de cash. Este cash también se utiliza para compras y expansiones de la compañía. Por lo que vemos que está mejor posicionado en este caso NVIDIA. Hay algunas compañías que personalmente no estoy esperando ahora por la cantidad de deuda que tienen. Le voy a poner otro ejemplo. La primera es Carnival Cruisland. Podemos ver que tiene un total de 7.8 billones en cash y un total de deuda de 32.65 billones. Otro ejemplo que le traigo es AT&T. Esta compañía sector de las telecomunicaciones. Tiene un total de 21.17 billones en cash y deuda por casi 200 billones de dólares. Y el último ejemplo que le traigo es el de American Airlines. Vemos que en el caso de esta aerolínea tiene un total de 12.43 billones en cash y un total de deuda por 46.15 billones. La comparación entre el balance sheet de estas dos compañías sale mejor parado NVIDIA. Ya que vemos que si le restamos el cash disponible a las deudas. En el caso de NVIDIA tiene un balance positivo de 7.47 billones. En el caso de Intel tiene un balance negativo de 5.66 billones. El último punto que siempre analizo en una compañía es el profit margin. Que son las ganancias que tiene la compañía por cada dólar que genera. También lo podemos encontrar aquí en la sección de estadística en Yahoo Financial. Aquí lo vemos. En el caso de Intel el profit margin es de 26.89. Y en el caso de NVIDIA es de 33.81. Por lo cual vemos que es mejor el profit margin de NVIDIA. Esto es importante porque en el ambiente en que estamos actualmente. Con la subida de la tasa de interés y los problemas en la cadena de abastecimiento. Con una deuda que salga más cara para la compañía. Y con este aumento en la materia prima y otros productos. Las compañías con mejor profit margin son las que mejor desempeño van a tener. Les pongo como ejemplo dos compañías que me gustan mucho. Pero estoy siendo más cauto a la hora de adquirirlos este año. Como les explico en el video este que se lo dejo acá arriba. Estoy esperando los CERNIN para hacer algunas compras. Porque están en precios muy atractivos. El primer es Disney. Vemos que el profit margin en el caso de Disney es de 2.96%. Así por cada dólar que genera. La compañía se queda con 2.96 dólares al final. Y el otro ejemplo que les traigo es Amazon. En el caso de Amazon el profit margin es de 5.74%. En este último punto también sale ganadora Nvidia. Ya que vemos que tiene un profit margin de 33.81%. Comparado con el 26.89% que tiene Intel. A modo de resumen amigos. Después que estoy comprando Nvidia y no estoy comprando Intel. Podemos ver que a pesar de que actualmente Nvidia está más cara que Intel. Vemos que el P-Ratio es mucho más alto. También podemos ver que en 5 años se espera que el 4.4 PE de Nvidia prácticamente es igual al de Intel. Eso es porque el crecimiento esperado en los 5 años en Nvidia es mucho más grande que Intel. Podemos ver que se espera que Nvidia crezca un 39.37% anual. Y un 70% en total en estos próximos 5 años. Mientras que el crecimiento de Intel es mucho más reducido. También vemos que en los 5 años pasados el crecimiento de Nvidia ha sido muchísimo más grande que el de Intel. Mientras que Nvidia se ha multiplicado prácticamente 3.5 veces. Intel solamente ha aumentado sus ingresos en un 20%. Vemos también que el balance sheet de Nvidia ahora mismo es más al doble que el de Intel. Ya que puede pagar todas sus deudas con el cash que tiene disponible. En el caso de Intel no. Y también vemos que los márgenes de Nvidia son mayores que los de Intel. Lo que le permite afrontar con más comodidad el aumento de las tasas de interés. Y también el aumento de las materias primas. Ya para terminar y a modo ejemplo quería mostrarle una compañía que personalmente me gusta mucho. Pero que creo que ahora mismo el valor de esa opción no justifica los ingresos de la compañía. Creo que la evaluación está muy alta. Y quería mostrársela como ejemplo de todo lo que vimos anteriormente que es Coca-Cola. Vemos que Coca-Cola actualmente tiene un P-Ratio de 25.36. Cuando la media de su sector es 18.55. Es decir que está un 36% por encima de la media de su sector. Y también vemos que está un 4.51% de la media del P-Ratio de Coca-Cola en los últimos 5 años. Ahora, si tenemos en cuenta esta evaluación que tiene ahora mismo Coca-Cola. Y vemos el F-Ratio que se espera para los próximos años. Vemos que hasta el 2025 no se espera que tenga un F-Ratio de 20. Cuando actualmente 5 años antes el F-Ratio media de su sector es de 18.55. Es decir que en el 2025 todavía se espera que el P-Ratio de Coca-Cola sea mayor que la evaluación actualmente del sector. Y si vemos el crecimiento de Coca-Cola en los últimos 5 años ha sido de 1.91% anual. Y se espera que para los próximos 5 años sea de 9.63%. ¿Qué me dice esto? Que los precios actuales de Coca-Cola no son interesantes para invertir en esta compañía. Espero que les haya gustado el video de hoy amigos. Recuerden que cuando vamos a comprar una acción el análisis fundamental es principal. Porque a largo plazo las acciones siempre van a buscar su valor justo. La bolsa es un negocio donde hay que ser paciente. Y simplemente tenemos que sentarnos a esperar las oportunidades. Espero que les haya gustado el video de hoy. Sin más nos despedimos recuerden dejar un like. Suscribirse al canal para más contenido. Y si tienen alguna duda o sugerencia no duden en dejarlo en la sección de los comentarios.